Soy solo una pieza de esta sociedad Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar Quiero cambiar, es hora ya de despertar Quiero vivir, quiero sentir Saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevos por vivir La vida siempre suma y sigue lo que tienes, lo que das Créeme, voy a vivir cada segundo Mientras pueda estar aquí Ya comprendí que mi destino es elegir No tengo miedo, he decidido ser feliz Voy a vivir Mientras me quede un poco de aire No lo voy a abandonar Tengo tanto que decir Tengo ganas de crecer Voy a vivir, voy a vivir Créeme Voy a vivir Cada segundo Mientras pueda estar aquí Ya comprendí que mi destino es elegir No tengo miedo He decidido ser feliz Voy a vivir Voy a vivir Mientras me quede un poco de aire No lo voy a abandonar Tengo tanto que decir Tengo ganas de crecer Voy a vivir Voy a vivir Bios Hijo Cualando Cualando Coro Cualando Jamento Cualando Sec guns Cualando Es Cualando